¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas. Yoji Yamamoto es uno de los diseñadores de moda japoneses más famosos del mundo. La etiqueta lleva el minimalismo japonés al siguiente paso con sus diseños atemporales, simplicidad y artesanía impecable. Sus diseños tienden a ser más drapeados y tener un estilo en capas, con siluetas asimétricas, entrepiernas y ajustes de gran tamaño. A razón de ello, si estás buscando un armario vibrante, su marca no es para ti, pues Yoji trabaja principalmente con negro. Incluso en todas sus colaboraciones, que incluyen Doc Martens, Adidas y más. Hoy conoceremos a un artista que inició como abogado y terminó en el mundo de las pasarelas. En 1943, nace en Tokio. En 1945, su padre muere en la Segunda Guerra Mundial y es criado por su madre, una costurera independiente que trabaja durante la posguerra. Se gradúa en Derecho en la Universidad de Keio en 1966. Dos años después, decide estudiar moda y obtiene un título en Diseño de la Universidad de Tokio. Durante los siguientes años, trabajó desde la parte trasera de la tienda de su madre y en 1977, mostró su primera colección en público bajo el nombre de Ease. Tras haber ganado unos premios y reconocimientos, en 1981, decide trasladar sus colecciones a París con el dinero de los premios. Es el primer japonés en recibir la Legión de Honor de las Artes y las Letras Francesas en 1994. En 1998, Gioji recibe el Premio de Arte y Moda en Florencia. Un año después, recibe el CFDA International Award. En 2002, se embarcó en una asociación exitosa con Adidas, lanzando la popular marca Y3. En el 2004 y 2005, recibe la Medalla de Honor de Japón y se le concede el Rango de Oficial de Orden Nacional del Mérito Francés. También ha incursionado en el vestuario de cine y ópera y colaboró en joyería etérea de perlas en Mikimoto, bolsos imprescindibles con Hermes y trajes en el escenario para su amigo Elton John. Este diseñador destaca por dos simples y hermosas características. Formas y siluetas No cabe duda que Yamamoto es un maestro de la sastrería, pero esa habilidad resalta maravillosamente cuando la pone en práctica, conjurando siluetas salvajemente vanguardistas que ocultan la forma clásica del usuario, creando a su vez una nueva forma por completo. Pero la sobriedad y simpleza generalmente se ve interrumpida por los toques brillantes que agrega, explorando constantemente la relación entre lo masculino y lo femenino. Yamamoto hace ropa para personas con una inclinación artística o intelectual. Considerado como el filósofo de la moda, este fue un breve paseo en la historia de este diseñador. Cuéntanos, ¿hay algún diseñador del cual te gustaría que habláramos? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos.